El curso de Iniciación Teológica, que presentamos ahora de manera virtual, es un curso que ofrecemos desde Cristianismo y Justicia para todas aquellas personas que están interesadas en el mundo de la teología pero no han tenido un contacto, claro, con él o con ella. Entonces, lo que vamos a hacer a través de una serie de sesiones es presentar los aspectos fundamentales de la teología. Por un lado, hablaremos de qué es la teología fundamental, de la cristología, de una iniciación a la antropología, a la moral, a la Biblia, por supuesto, a la eclesiología y a través de este conjunto daremos una visión de lo que puede ser el inicio de unos estudios de teología. Está pensado para aquellas personas interesadas y con ganas de conocer algo más que no han tenido un contacto claro y directo con la teología pero sí que quieren aproximarse. Lo haremos a partir de profesores de la Casa, del Centro Cristianismo y Justicia y será de una manera muy dinámica, muy tranquila, para poder seguirlo de una manera interesante a través de una serie de vídeos y pequeños textos para poder aprovechar y profundizar en el tema y al final acabaremos ofreciendo lo que puede ser también la teología de la Casa. Una teología enraizada en la justicia, tal como nuestro propio nombre indica.